¡Oyelo! Y me enamoré tal vez Por tu forma de ser Por tus ojos de miel Por tu cara de ángel Todavía no sé qué pasó Solo sé que te amo yo Cuando por mi culpa tú Estás sufriendo Quiero regresar atrás Me arrepiento Y el dolor que te causó Lo siento yo Eres un sueño bello Eres la alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaras de pensar en mí? Vivir así No, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaras de pensar en mí? Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo Este es el ritmo y el sabor Del sonido Mr. Lucky Desde Cholulita La Bella Para que la suene David García Sonido de Teco El Conquistador Y su radio La Grandeza Soninera ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaras de pensar en mí? Vivir así No, no es vivir ¿Qué haría yo si alguna vez Dejaras de pensar en mí? Mi soledad No quiero imaginar Sin tu amor No sé qué haría yo Un éxito más Para Roger Mix Y su sonido seca Y producciones Medina